Con las jornadas del dengue pausadas la semana pasada debido a la aplicación de biológicos anti-COVID a personas de 50 a 59 años, desde hoy arrancan de nuevo los grupos de prevención al dengue y en entrevista con la directora de salud municipal, Minet Rodríguez, nos habla de la importancia que tienen estos ejercicios para la población. Con el tema del dengue, bueno pues ya empiezan las lluvias aquí en la capital y es importante, cada año se hace una jornada de lucha para prevención del dengue. Hay diferentes líneas de acción, una que se está llevando a cabo son las nebulizaciones. En la zona centro tocó hace una semana, la semana pasada debido a las jornadas de vacunación se suspendió pero se continuarán esta semana. Informarle a la ciudadanía que normalmente cuando se nebuliza es antes de las 11 de la mañana porque habíamos tenido algunos reportes para confirmar si era por parte de la Secretaría de Salud o algo así raro. La otra, en la página del municipio estaremos publicando para coordinarnos también con la jurisdicción sanitaria, las colonias y las comunidades que estarán visitando los verificadores para que les permitan la entrada y para evitar esta cuestión de que si son realmente personal de la Secretaría de Salud o no, se pueden ahí estar viendo las colonias que tocan en esa semana. En relación a los encargados de llevar a cabo estas jornadas, la directora de salud dejó claro los horarios de visita, así como las funciones que tienen designadas específicamente en cada espacio, con su debido uniforme e identificación, por lo que si en algún lugar son detectadas personas que quieran hacerse pasar por personal antidengue, lo primero es negarles el acceso y llamar a la policía. La función de ellos es entrar y explorar los patios principalmente, que estén libres de cacharros, que pudieran tener algo de acúmulo de líquido donde los mosquitos ponen los huevecillos. En relación a que el dengue y el COVID son enfermedades que se pueden confundir, Minet Rodríguez detalló cuáles son las diferencias con las que se pueden detectar si se tiene COVID, o dengue y atenderse oportunamente y evitar alguna tragedia. Síntomas, ya habíamos comentado, son similares al COVID. Ahorita el COVID afortunadamente está más o menos bajo control, que tenemos que seguirlo vigilando, pero es una sintomatología de malestar general, de dolor de cuerpo, dolor de cabeza, presencia de fiebre, y ya cuando es una variedad un poquito más grave, empiezan a aparecer lesiones cutáneas, como pequeños puntitos rojos, que se le llaman petequias, que es una alteración hemorrágica que presenta el dengue. Entonces, si presenta cualquiera la sintomatología leve, fiebre, malestar general, hay que acudir a un centro de salud o a un médico para que sea diagnosticado. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.